¿Cómo están? Oigan, este lunes, inicio de semana. Yo les platicaba desde la vez pasada que hicimos como la encuesta de qué día queríamos. Yo les dije, a mí me gustaría que fuera lunes, porque yo considero que los lunes estamos como mucho más receptoras en mucho aspecto. Entonces empieza la semana, estamos de que fresquitas y así, entonces tenemos más habilidad de captación. Y yo considero que los lunes siempre estamos de alguna forma descansadas, pero ese descanso nos ayudó también a que podamos captar más las ideas de todo lo que vamos a aprender juntas el día de hoy. Bienvenidas a todos por vista y sus camaritas. Vamos a comenzar por aquí, Alison, ya las estoy leyendo aquí también en el grupo. Hay cualquier cosa, si de repente no nos llegan a escuchar o cualquier cosita, mándenlo al grupo y ya resolvemos. Bueno, Lau, porque yo de repente soy medio loca ahí con el Zoom. Vamos a comenzar, chiquillas. El día de hoy vamos a empezar muy fuerte, ¿sí? Les traigo un test fuerte. Fuerte porque quiero que de ahí vamos a saber en qué nivel estamos, cómo vamos a trabajar. Quiero que sepan que obviamente todas estamos aquí desde un punto que queremos aprender, queremos crecer, que queremos sanar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siéntate con la libertad de escribir, ya sea en el chat, si alguien quiere abrir su micrófono, también escríbanos, oye, yo quiero decir esto también. Este espacio es para ustedes, ¿ok? Entonces, sí, de verdad están en un espacio seguro. Yo les comentaba la ocasión pasada. Hay mucho que a mí no me gusta meter, ¿no? Como de esta sororidad y demás. Claro, claro que lo somos, pero desde un lado real, desde un lado de acciones. Y es lo que yo les estuve diciendo toda la semana, ¿no? Claro que queremos empoderamiento. Claro que queremos sanación. Claro que queremos ser mejores. Pero no solamente de un lado manifestación, de un lado espiritual, sino de realmente acciones, ¿ok? Entonces, por ahí sus camaritas de las que faltan, si me ayudan. Entonces, siéntate. Esto es para usted completamente, ¿ok? Entonces, siéntate con toda la libertad de decirnos cualquier cosilla. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos con lo primero. Por ahí. Híjole, soy, de veras soy bien mala, ¿eh? Dice, claro, yo la llevo a mi casa y la entiendo. Perfecto, no te preocupes. Vamos a empezar con un test. Ay, ya, 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 ya la encontré. Oigan, es que de verdad yo le decía la uso medio, medio mala ahí con el Zoom. Pero ya, vamos a ir agarrando callo con esto, porque nos faltan muchas cosas que tenemos que hacer, chicas. Entonces, ahora sí. Vamos con nuestro test. Necesito que tengan una hojita por ahí, que tengan una hojita, que tengan en qué anotar, por favor. Si ya todas tenemos en qué anotar, háganme una carita así. Pónganme ahí una manita en el chat, una reacción, de que ya estamos listas, ¿ok? Entonces, por ahí, pónganme, aquí las estoy viendo, ¿eh? Aquí las veo a todas, a todas, a todas, a todas. Coméntenme en el chat. Fernanda, ¿listo? Evelyn, ¿listo? Eso, muy bien. Muy bien. Y aquí, ya aquí abrí el chat, ¿eh? Muy bien. Bueno, ya, vamos con nuestra primera pregunta. Listo, dice. Bueno, aquí les puse las indicaciones. Vamos a escuchar las preguntas, vamos a ir por incisos, va A, B o C, ¿sale? Vamos a ir anotando solamente nuestros incisos. No anoten la pregunta, no hace falta. Esto es para ustedes. Entonces, vamos a anotar la letra con la que más nos identifiquemos, ¿ok? ¡Ay! Están todas movidas. Ok. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Estamos listas? Número uno. Mis alarmas por la mañana se van posponiendo. Si son de las que ustedes ponen su alarma de que a las 5 y luego a las 5.10 y luego a las 5.20 y luego a las 5.30. Este es el momento para contestar esta pregunta. Inciso, A, siempre. Siempre terminan posponiendo esas alarmas. Inciso, B, casi nunca. Ya vi muchas caritas por ahí, ¿eh? Inciso, B, casi nunca. O sea, de repente sí la llegan a posponer, pero porque están muy cansadas, etcétera, etcétera. Inciso, C, jamás. Siempre salto de una de la cámara. O sea, así como la escuchan, así saltamos de la cámara. Entonces, por ahí anótenme y mándenme una reacción cuando ya la hayan anotado. Les repito, inciso, A, siempre, siempre las posponen, siempre se les va pasando la hora. Inciso, B, casi nunca. Más que cuando llegan a estar muy, muy, este, muy cansadas y demás. Inciso, C, jamás. De una, así como la escuchan, así. Entonces, anótenme. Listo, por ahí dice A, B o C. Vamos con la pregunta número. Listo también por ahí, Kailen. Perfecto. Digo, pregunta dos. Antes de salir hacia el trabajo, hacia la escuela, dejan desayunado, alguna comidilla, algún licuado, algún jugo, o incluso sea una de las que se llevan de quesos comiditas o algo por el estilo. Ahí les dan las respuestas. Inciso, A, nunca, siempre salen de que fuga. Así. Inciso, B, la gran mayoría de días a la semana, o sea, de que dicen, bueno, a lo mejor no de lunes a viernes, pero sí tres días por semana. No lo sé. Inciso, B. Inciso, C, diariamente. ¿Ok? De nuevo. Inciso, A, nunca, siempre salen así. Es más, apenas les dio tiempo de que bañarse. Y eso quién sabe, ¿verdad? A veces les da tiempo. Es, inciso, B, casi nunca. Este, digo, inciso, B, la gran mayoría de días a la semana. O sea, tratamos de que sean los mayores días. Inciso, C, diario. Ya es usted que es su rutina y diario. Muy bien, por ahí pónganme cuando ya estén listas. Listo. Listo. Ok. Vamos con la número tres. Ok. Vamos con la número dos. ¿Me aceptan en mi otra cuenta, porfis? ¿Y se salma así? Sí, díganle a la urgencia. Y aquí está. Listo. Muy bien. Pregunta número tres. Dice, cuando se me presenta un problema, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea laboral, de pareja, etcétera, ¿qué es lo primero que hacen? Inciso, A, huyen de la situación. O sea, de que patitos, para qué las quiero, yo aquí me voy. Inciso, ok. Inciso, B, lo dejan para después. O sea, son de las que dicen, ahorita no, porque la cosa está de que en caliente, entonces ahorita no es tiempo de hablar. Inciso, C, establezco límites y hablo calmadamente. Hablan calmadamente, no se alteran, y saben decir que no. A ese punto quería llegar. Pregunta número tres. Repito, inciso, A, huyen de la situación. Dicen, va yo de aquí. Vale. Inciso, B, lo dejan para después, ya que las cosas se calmen, que no esté como calientito todo el asunto. Inciso, C, saben establecer límites y saben decir que no. Ok, por ahí espero que estén listas y nos vamos con la que sigue. Solo son seis, ¿eh? No, solo son cinco, seis, seis chiquitas. Listo, muy bien. Pregunta número cuatro. Cuando pasa algún logro sobre mis habilidades, ¿yo? Cuando tienen algo que tenga que ver respecto a su talento, sus habilidades, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Inciso, A, se cuestionan el por qué. Inciso, B, no se sienten suficientes ante este logro. Inciso, C, festejan y siguen aprendiendo de ese logro. Vamos de nuevo. Inciso, A, cuestionamos el por qué. ¿Por qué gané? ¿Por qué me reconocieron esto? ¿Por qué hice? Inciso, B, no me siento suficiente cuando se me reconoce esto. Inciso, C, festejo y sigo aprendiendo. ¿Cómo vamos? Bien. Listo, ok. Vamos con la número cinco. ¿Cuándo cometo algún error, yo qué hago? Inciso, A, niego todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso dicho? De que si no me acuerdo, no pasó. Son de ese tipo. Inciso, A, niego todo. Inciso, B, me cuesta aceptarlo. O sea, tardo, 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 tardo en decir, sí, yo la reí en esto. O, inciso, C, lo acepto e intento mejorar. Sí, son de las que no les cuesta reconocer cuando, ay, ya la cagué en esto. Pero puedo hacer esto, puedo mejorar en esto, haciendo esto, haciendo aquello. Otra vez, inciso, A, niego todo. Si no me acuerdo, no pasó. Inciso, B, me cuesta aceptarlo. Tardo, tardo, tardo en decir, sí, sí, fui yo. Inciso, C, lo acepto e intento mejorar. Ya vamos con la última. Listo. Ok, vamos con la última pregunta, número seis. Se me presenta tal oportunidad de trabajo, de... Principalmente vamos a irnos por un tema laboral, ¿ok? Por un tema laboral. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? Inciso, A, los demás no lo aceptaron. O sea, ejemplo, están trabajando en algún lugar y dicen, lo inciso, A, es que fulanito no lo quiso aceptar por esto, o a lo mejor se lo ofrecieron a fulanito, y como no lo quiso, pues ya me lo dieron a mí. Ese es el inciso, A. Inciso, B, piensan que lo... O sea, lo primero que viene a su mente es que les va a costar adaptarse. Inciso, C, piensan, soy muy afortunada, debo aprender y seguir adelante. Vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero los demás no quisieron, no aceptaron esta oportunidad, y por eso es que me la ofrecieron a mí, me la dieron, etcétera. Inciso, B, lo primero que pasa por su cabecita es todo lo que va a costar adaptarse a esa oportunidad. Inciso, C, se sienten afortunadas y saben que pueden con este reto. ¿Ok? Listo, por ahí ya tenemos todas sus respuestas. Aquí las leo en el chat. En el chat. Listo, muy bien Marlene Playam, ya comentó, perfecto. Ok, damos un minutito. Porque lo que se vive está bueno. Las que comentaron en el grupo ya se conectaron. Ya creo que ya, ya. Listo, perfecto. Vamos con mayoría A. Si entre sus respuestas tienen la mayoría A. ¿Estamos listas? ¿Listas, listas? Pero me quedé, perdí yo, mi hijita. Mayoría A. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chiquillas? ¿Qué está pasando con nosotras? Ok, alguno está conectando con nosotras como realmente necesitamos que sea. La ventaja aquí es que somos conscientes. Por algo entramos a esta conferencia el día de hoy. Tal vez están en un punto de su vida en donde nos sentimos estancadas. Nivel profesional, nivel educativo, nivel pareja, físico, estilo de vida, etc. Tal vez necesitamos algo muy simple como un cambio de look hasta un cambio de hábitos completamente. Ok, entonces lo más importante aquí es que estamos conscientes y por algo estamos en este momento aquí. Pero debemos entender que nosotros somos nuestra prioridad y somos nuestro proyecto más importante. Debemos de actuar y de tratarnos como tal. Ok, entonces si tienes mayoría A, que yo realmente espero que no, me atrevería a meter las manos al juego por ustedes porque ya hemos convivido en algunas ocasiones. Entonces me atrevería a meter las manos de que no tenemos mayoría A, pero si la tienes no pasa nada. En el desconsciente estamos aquí. Ok, vamos con la siguiente mayoría B. ¿Aplica también un cambio de trabajo? Claro que sí. Ahorita, fíjense, vamos a ir para allá en unos momentitos más. También vamos a ir para allá porque todo lo que nosotros hacemos en muchas ramas en nuestra vida afecta nuestros hábitos, nuestra autoestima, nuestro autocuidado y nuestro amor propio. Absolutamente todo. Entonces por eso es muy importante que logremos, si no al mejor como tal, un balance y ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Ok. Ok, vamos con mayoría B. ¿Estamos listas las mayoría B? Yo había ponido a mi amor propio aquí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está ese gatito ahí porque sí, yo sé que ustedes lo habían puesto ahí, pero ¿qué le hicieron? Muy bien. Eres consciente y tienes un alto poder de adaptación. Y eso es muy bueno. Tu única desventaja es que no eres constante. Y eso, ay, pues es un gran error porque adivina qué, la motivación te va a durar bien poquito. Pero lo que va a hacer que sigas adelante en todos tus sueños y metas, en todos tus anhelos, va a ser siempre tu disciplina y tu amor propio. Ok, disciplina en general, ¿eh? Yo sé que muchas veces de repente como que alguien, ustedes me preguntan, ¿es qué disciplina es levantarse todos los días a correr? No necesariamente, aplica para muchas ramas de nuestra vida. Obviamente, el ejercicio tiene mucho que ver en nuestro crecimiento personal, en nuestro autocuidado. Sin embargo, no va por ahí, ¿ok? ¿Has aprendido a poner límites? Sin embargo, si se trata de de repente entrarle un poquito a tu zona de confort, eres muy flexible con eso. Y debemos aprender que los límites van para todo, ¿ok? La ventaja es que eres muy fuerte. Eres muy fuerte y tu poder de adaptación es muy bueno. Pero necesito constancia para lograr esa mejor versión en todo lo que haga. Dice por aquí, ¿se puede tener 50, 50, 50? ¿Dincitas? Sí, ahorita ya al final les voy a platicar. Pero sí, sí se puede, yo sé. Yo también cuando lo estaba haciendo dije, ah, como que unas cosas me suenan. Pero bueno, si tienes mayoría, ve, qué bueno que estás aquí. Quédate porque estás en proceso y eso es muy bueno. Sabes reconocer lo que estamos fallando. Y hay que irlo trabajando, ¿sale? Hay que trabajar mucho esa constancia, esa perseverancia. Porque es la base de todo, ¿ok? Les repito, la motivación es bien bonito. Y es bien bonito despertarse todos los días. Pero lastimosamente no es algo real. Es algo que muchas veces me dan de repente un poquillo de reza como los coaches de vida. De que ya saben de que no, y tú levántate ya. Y no sé qué. Hay días que yo no quiero salir de mi cama. Pero ¿qué es lo que va a hacer que marque esa diferencia en un antes y un después de este crecimiento? La disciplina y el amor propio, ¿ok? Pero bueno, gracias por estar aquí. Quédate porque ese es tu espacio. Vamos con mayoría C. ¡Tarán! ¿Listas? Esos son ustedes. Son ustedes, son mayoría C. Si son mayoría, no se me preocupen, también son. Pero todavía, como que ahí les hace falta arreglar algunas cosillas que no estamos al 100%. Pero ahí vamos en proceso. Pero estos son ustedes, ¿ok? Mayoría C te necesitamos, te necesitamos en esta comunidad, en nuestras vidas, básicamente. Gracias por estar aquí, por vibrar con nosotras. Porque, de alguna forma, Lau y yo podemos venir a decirte, o en otras ocasiones que he estado yo, puedo venir a decirte mil cosas. Pero también es una retroalimentación para mí el que tú estés aquí. Porque me haces darme cuenta, de repente, de una realidad que a lo mejor, yo no, yo digo, yo soy muy cerradilla, ¿eh? Yo de repente soy como que, digo, no, y no, para mí es blanco o es negro. Y de repente me topo con alguien que me dice, pero a ver, es esto. Y yo, ah, sí, tienes razón. Entonces, es una retroalimentación siempre. Traemos un tema, sí, les compartimos lo que nos ha funcionado, sí, sin embargo, es una retroalimentación todo el tiempo. Entonces, gracias por estar aquí, por vibrar con nosotras. Eres parte de una comunidad real. Sabes que esto es de acciones, ¿no? Por mucho que pueda sonar bien bonito el empoderamiento y demás, si no se acciona, no sirve de nada. Entonces, además de darte las gracias, quiero decirte que tienes una responsabilidad muy importante, chica. Porque también vas a ser portavoz de este movimiento. Ya lo siento, ponte la cara. Vas a ser una portavoz muy importante de este movimiento. Yo les comentaba en ocasiones pasadas. Esto se hace completamente gratis y sin el afán de absolutamente nada lucrativo. Simplemente llegar a muchas más mujeres y poder ser parte de un movimiento real que podamos crecer juntas desde una visión concreta. ¿Saben? De decirles, a lo mejor de repente a muchas nos suena, ¿no? Cuando nos dicen como que la verdad. Pero si ustedes llegan y me dicen, es que te falta esto y esto y esto. Y si yo estoy consciente y yo tengo mis mayorías C, voy a decir, sí tienes razón, me hace falta esto y esto. ¿Cómo lo acciono? ¿Saben? Pero si yo de repente soy mayoría A y alguien llega y me dice, es que lo estás haciendo mal, es que no sé qué. Yo voy a decir, ay, estás loca. Yo voy a seguir con mi estilo de vida así. Porque así me ha funcionado. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? Una comunidad consciente. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por hacer este test. Ya voy a dejar de compartir esto. Para que ya los pueda ver a todas. Listo. Entonces, bueno, con este test, ya lo decíamos hace ratito. Bueno, lo escribieron ustedes. Si tengo combinación de incisos, está bien. Si tienen entre mayoría A y mayoría B, es que están en un proceso muy, muy de inicio. Entonces, tenemos que trabajarlo un poquito más. Si estamos entre mayoría B y mayoría C, estamos en proceso, estamos en el camino correcto. Hay que seguirle echando gracias. ¿Ok? Oigan, es que por ahí las que faltan de su camarita, si nos ayudan, estaría bien padre para que tomemos la foto todas juntas y salgan sus caritas. Pero bueno. Yo les podría decir como mil cosas, ¿no? De que, ay, si están en la zona A, ya no sean patos. O si saben, como de esas personas que se ponen así a regañarlos, yo no soy así. Porque al final digo, yo creo que ustedes ya tienen suficientes regaños en su vida. Yo ya tengo suficientes regaños en mi vida. De muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor tema trabajo, a lo mejor las que están estudiando. ¿Saben? Es más, hasta nuestras mamás a esta edad ya tenemos suficientes regaños. Yo no vengo aquí a regañarlas, ni vengo como a imponerles cosas. O sea, yo lo que les digo es realmente tenemos que trabajar las cosas para nosotras mismas, ¿no? El compromiso siempre va a ser para nosotras mismas. Ustedes, el que está en el día de hoy, es un compromiso con ustedes. No conmigo. Porque al final, yo ahorita que vi sus caritas, o por los nombres me suenan mucho, porque de repente sí convivo con muchas, convivo entre comillas, ¿no? O sea, a lo mejor no físicamente, pero sí en redes sí estoy muy conectada con varias de ustedes. Entonces, me puede sonar mucho, pero yo no vengo como con ese afán de regañar, ¿saben? Ahora, quiero platicarles una cosa que me ha sonado mucho. Las últimas semanas, les quisiera decir los últimos días, pero creo que ya llevo ratito con esto. Y es que había muchas cosas en mi vida que yo, a lo mejor no literalmente, pero tomaba, como es que quiero encontrar la palabra perfecta para decirles, que yo permitía, sí, justo, es que quise romantizarlo y verme muy estéril, muy estéril, pero no hay otra palabra, más que romantizaba muchas cosas y permitía muchas cosas, ¿no? Ejemplo, hace justamente un año, yo estaba saliendo con una persona, y esta persona, o sea, pero ustedes no digan nada, ¿eh? Porque esto sí creen entre nosotras. Este, porque yo no tengo ex, ¿eh? Yo me formateo, entonces yo de ex no hablemos, pero se los tengo que contar, porque tiene un punto focal. Entonces, esta persona, hagan de cuenta que es una persona súper narcisista, pero a lo too much. Y siempre me hacía sentir culpable a mí de las cosas, ¿saben? Como, ay, es que no pude verte hoy, es que tú tienes la culpa porque tú no te desocupaste antes. Ay, es que, me dejaba plantada, ¿no? Ay, es que tú tienes la culpa porque yo te dije que vinieras tú a verme. Porque yo iba a ir a verlo, ¿sabes? O, ¿sabes qué? Es que tú, se enojaba conmigo porque yo estaba trabajando, pero yo cuando él estaba trabajando, yo no me podía enojar porque las actividades del señor eran más importantes, ¿no? Entonces, inconscientemente yo permitía eso, ese tipo de acciones narcisistas hacia mi persona y todo se fue detonando en que permitía cosas con mi autoestima y con mi físico, ¿saben? Yo decía, ay, bueno, si hoy no hago ejercicio no pasa nada. Ay, bueno, si hoy me como esto no pasa nada. Y yo, ¿en qué momento? ¿Saben? Cuando yo he sido como tan disciplinada, como tan cuadrada en ese aspecto, y yo empezaba a permitir otro tipo de cosas, detonado de que yo le permitía ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, inconscientemente lo hacemos. Por eso es lo que yo les puse hace ratito, ¿no? ¿Saben? En la mayoría B, que yo les decía, saben poner límites, pero cuando se trata de repente entrar a nuestra zona de confort, regresar a nuestra zona de confort, somos muy flexibles, ¿no? Y permitimos, romantizamos. Romantizamos es una muy buena palabra, ahora que lo pienso. Es una muy buena palabra. O sea, romantizamos el decir, sí, pero es que mi bato hace esto. Sí, pero en caso pareja, ¿no? Sí, pero es que a lo mejor no estoy cómoda, pero es mi grupo de amigos. Híjole, a lo mejor no me siento bien a gusto, pero es mi familia. Justificamos. Justificamos, justificamos, justificamos. Así como justificamos a los demás, nos justificamos a nosotras con nuestra falta de autocuidado y con nuestra falta de constancia o de disciplina para cada una de las ramas de nuestra vida. No hagan esas caras, las estoy viendo. Entonces, si nosotros lo permitimos de manera inconsciente, y les estoy haciendo así bien con los nutri inconscientes, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben reconocer, pero romantizan esta parte, ¿no? Entonces, vamos a permitirlo con nosotras mismas. Si nosotras no estamos bien, absolutamente nada de lo que hagamos va a estar bien. Nosotras podemos ser muy chingonas en nuestro trabajo, ¿no? Pero si nosotras no cuidamos de nuestra salud, de nuestra persona, no se va a ver reflejado. Puedo ser, tengo que ser, si voy a ser chingona, tengo que ser chingona para todo, para cuidarme, para trabajar, para hacer, para disfrutar, para autoexigirme también, ¿no? La vez pasada estábamos platicando de repente, uno peca con la autoexigencia con nosotras mismas, y cómo, ¿por qué chingados? Permitimos que otras personas entren en nuestra vida a medias, en general, ¿eh? Y se los digo en general. Sé que me echen esos ojos, porque ya las di. Se los digo en general. Debemos, así como nos esforzamos tanto por nosotras, debemos esforzarnos por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si algo no está vibrando al 100%, así sea mi familia, y con todo el respeto que me merecen, así les van a decir, con todo el respeto que me merecen, pues no, voy a cortar esa relación porque no es sana. Así sean mis amigos del kinder, si yo estoy viendo que no me están aportando algo, ¿qué haces ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Si yo estoy viendo que mi pareja, ay, me puede gustar, me puede encantar, puede ser el tipo más guapo, pero si no me está echando algo, si no está colaborando, si no, vean, se está ahí. Por ahí dice Salma, el tiempo y el tiempo es dinero, y es correcto, es correcto. Si es bien cierto, ¿eh? Y no estoy para perderlo. ¡Eh, aleveve! Ay, me encantó la frase, anótenla. Y sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo les, a ver, voy a ir leyendo sus comentarios, ¿eh? Dice, ¿pero qué pasa con las amistades que se disfrazan? Es que para eso estamos aquí, preciosa, porque cuando una tiene autoconciencia y es capaz de reconocer a toda esa gente que está con un interés, beneficio malo hacia nuestra persona, vamos a saber reconocerlo. simplemente por la energía, por la vibra, por cómo se expresa. Para eso estamos aquí. Las amistades tienen red flag, las parejas y todo. Y sí es cierto, fíjense que yo, la red flag es algo que se puso muy de moda de un tiempo para acá con la chavita. Que si tú eres de las que, como yo, tuvo que googlear, que era una red flag, bienvenida al team. Pero sí es cierto, es muy cierto, todo tiene red flag, hasta en tu trabajo, ¿eh? Hasta tu trabajo tóxico. Si alguien tiene un trabajo tóxico, sorry, pero también tiene red flag. De repente va a haber una cosilla más que, ay, es que necesitas quedarte más tiempo, ay, es que el jefe te pilló cosas extras, es que esto tiene red flag y aguas, mucho ojo, chica. Porque sí es cierto, el tiempo es dinero. Yo creo que debemos invertir todo ese, así como invertimos nuestro dinero, a veces no tan inteligentemente, ¿no? Pero tratemos de que así sea. Así como invertimos nuestro tiempo inteligentemente, hay que invertir nuestra energía. Y no podemos desperdiciar energía con algo que no vibra con nosotras. ¿Ok? Yo tengo una jefa que primero da una indicación y luego dice que por qué. Bueno, esa también ya es más tu jefa tóxica. Esa es más tu jefa tóxica. Cuando me levanto un poco, a ver, aquí ya las voy a leer. Cuando me levanto un poco tarde, mi pareja es la primera en levantarme para ir. Sí, me siento en mi bra. Sí, sí, ok. Ok, es que me quedé trabada ahí con el comentario porque estoy procesando. Oigan, vamos a hacer lo siguiente. Va a acompañarnos Lau, va a acompañarnos Lau, le toca su tema y pasando de esto, vamos con un último tema que es creación de hábitos saludables y con la rifa. ¿Sale? Ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a rifar de Morse Collective. Entonces, ahorita se los voy a estar pasando por aquí por pantalla. Pero las voy a dejar con Lau. Oigan, sí, antes que nada, muchas gracias Lau por estar aquí el día de hoy con nosotras. La verdad es que para mí es un honor que ella tome un tiempo de su día porque yo sé que al igual que nosotras que estamos como full todo el tiempo, ella es también así, es muy chingona. Si ustedes se registraron, ella nos armó esa página, ya les va a contar un poquito más, pero de verdad aprovechen el tema que les va a dar. Entonces, las voy a dejar con ella y ahorita regresamos. ¿Sale? Entonces, Lau, te cedo a las chiquillas por aquí. Gracias, gracias, Miren. Hola, ¿cómo están? Ya me gustó como el chismecito porque justo ahorita que estaba, bueno, no crean que soy así como maleducada, pero traigo una menta porque ya se me estaba cerrando la garganta, ando un poquito aclimatándome entre los vuelos, entre salas de espera y cosas que ya luego les chismeo. Bueno, estaba volando, fui a México y ahora ya estoy en casa, entonces, pues bueno, estoy así como que para cerrar la garganta y traigo aquí una mentita. Pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludarlas, más en este formato así como acá entre nos, ¿no? O sea, también ahí Barbie está como malita, sí, no, o sea, está rudo el virus en México. Y bueno, justo les decía, me da gusto este formato como chismecito porque entonces le quita toda la formalidad y toda la dureza y como decía Bren, ¿no? O sea, justo cuando quieres hablar de las verdades y cuando quieres contar como cosas de valor, pues va a haber personas que no estén de acuerdo, va a haber personas que digan, ey, esos hacks no son para mí, ey, yo no estoy de acuerdo con tu filosofía de vida y se vale y se vale que se hable, ¿no? Como decía Breno, o sea, se vale que se hable. Hace rato que hablaba ella de la disciplina, de que a veces caemos en la autoexigencia, yo soy de esas, o sea, yo soy muy de esas, que de repente me pongo agendas durísimas y de repente yo estoy saboteándome a mí misma por no poder disfrutar de mis agendas, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso y un loop muy raro en el que tú solita te metes por hacértela dura, por hacértela fuerte y para eso quiero comenzar con el título que elegimos que se llama Mente sana, corazón fuerte, hábitos de amor propio para una mujer alfa. Y antes de proyectarles esta presentación que les preparé, me gustaría que me fueran poniendo en los comentarios ¿qué significa para ustedes ser una mujer alfa? Quiero que me pongan aquí en los comentarios en este momento, así, lo primero que te venga, o sea, lo primero que te venga cuando tú escuchas la palabra mujer alfa o las palabras vaya, cuando escuchas esa combinación de palabras, ¿qué es lo primero? Así, la primera idea que te viene, o sea, la primera, liderazgo, ok, ¿qué más? Perseverancia, fuerza, valor, mujer fuerte, ok, mujer fuerza, mirada, empoderada, ok, dominante, vámonos, valiente, leal, apasionada, líder, mujer sin miedo, mujer valiente, órale, mujer enfocada, inteligente, muy bien, ok, inteligente, enfocada, poder, amor, abundancia, inteligencia, mujer sin miedo, mujer chingona, pónganlo completo, ok, ¿por qué, por qué les pregunto, por qué les pregunto, qué significa para ustedes, porque se oye bien bonito, se oye bien bonito, y está bien padre, y, y, y sí significa todo esto, pero, ¿qué pasa cuando no te sientes así? ¿Qué pasa cuando no te sientes chingona, cuando no te sientes valiente, cuando no te sientes enfocada, cuando no te sientes inteligente, porque un cliente te pidió algo que no te sale, y no te sale, y no te sale, ¿qué pasa cuando no te sientes poderosa, cuando te sientes enferma, cuando algo pasa, te nubla la vista, ¿qué pasa cuando no tienes pasión, cuando sientes que ya estás como en la lona, ok, una cosa es la disciplina, y ahorita hablábamos de la disciplina, pero ¿qué pasa cuando no te estás sintiendo tú, una mujer alfa, y entonces el saco te queda enorme, y dices, ya valí madres, o sea, ya valí, ya no soy esa mujer que todo el mundo piensa que soy, ahora ¿cómo salgo al día, o sea, a un nuevo día, cada día, ¿no? Entonces, se los pregunto, porque a veces tenemos todos estos conceptos, que nada más, todos estos conceptos sentimos que nos quedan tan grandes, nos pesan tanto, y es una súper responsabilidad las que todas nos hemos puesto, como de, sí, soy una mujer chingona, empoderada, no sé qué, pero ¿qué pasa cuando no te sientes así? Y se los digo, porque es natural que te sientas no chingona, y no mujer alfa, es natural, somos seres humanos, y a pesar de que sí seamos todo eso que nosotras decimos, y a pesar de que llevamos una disciplina, hace rato lo dijo Brent, va a haber días que no te vas a poder parar de la cama, ¿por qué? Porque hay un hack que te voy a platicar ahorita, y que quiero que anotes también, y que te lo recuerdes, porque es natural, o sea, somos hormonales, y somos cíclicas, entonces, te adelanto el plot twist, habitan cuatro mujeres adentro de nosotras, y te las voy a presentar, cuatro mujeres, así que si tu novio, si tienes novio, novia, conoció una versión de ti, dile, permíteme, simplemente presento las otras tres, que vienen conmigo, entonces, le va a tener que tocar conocer a las otras tres, y sí, somos cuatro, venimos, venimos en manada, entonces, todos estos hacks que te voy a platicar, son precisamente, pedacitos de ti, que puedes ir trabajando durante tu vida, durante tus días, en cualquier etapa de tus ciclos, ¿ok? Y todos estos hacks, la verdad es que a mí me ayudan mucho, para poder sentir que tengo estas fuguitas, o estas dosis pequeñas de bienestar, y que entonces estoy atendiendo mis cuatro cuerpos, así como mis cuatro mujeres, porque imagínate qué chinga, ay, qué hermosa Alison ahí con tu bebé, Vela, sí, Vela, aprendiendo y ahí con su bebé, o sea, es justo, imagínate qué chinga, tener que cumplir con todos tus roles, tener que hacer todas las cosas, que tú te prometiste a ti misma, y además que la sociedad espera, y además que tus clientes esperan, y además que tus parejas esperan, y además que tu familia, ¿no? Entonces, lo más importante, es que tú te sientas bien contigo misma, siendo consciente, de lo que estás haciendo hoy por ti, así, nada más, hoy por ti, a lo mejor mañana, amaneces con más energía, y amaneces con más power, yo te voy a explicar, por qué vas a amanecer con más power, y con más energía, pero lo más importante, es que sientas, y que sepas, que hoy estás haciendo, lo mejor posible para ti, y estos hacks, te van a ayudar, ojo, no necesitas hacer todos los hacks en un día, porque yo también fui de esas, que me paraba todos los días a las 5 de la mañana, corría 8, 9, a veces 10 kilómetros, pero cuando no corría los 10 kilómetros, híjole, me sentía súper mal conmigo misma, me iba a trabajar a la oficina, yo llevé las operaciones de desansiedad, no sé si por aquí alguien conoce desansiedad, por dos años, y entonces, era un nivel de estrés realmente enorme, tenía más de 20 personas a mi cargo, y de repente a las 5 de la tarde, yo cerraba la computadora diciendo, chinga madre, si bien enojada ya, porque no podía ni respirar, no había comido, me dio comida, me iba a entrenar box, regresaba, me iba al gimnasio, regresaba, tenía mis proyectos, aparte tengo un podcast, entonces, era como demasiado, y entonces, en ese momento, yo sabía, que no había más espacio en mi vida, para nadie más, más que para mí, pero un día, cuando fui a un escáner, donde me midieron la variabilidad cardíaca, y donde me examinaron así, como que con unas cosas aquí, con unas cosas que me pegaron en la cabeza, y así, un exameneta, muy muy bueno, que te revisa todo, y te hacen un examen como súper general, me dicen, ¿sabes qué Laura? Tienes burnout, tienes burnout, estás quemada, o sea, tus niveles de energía están en el suelo, tienes, sí, ahorita le damos acceso, nada más que no tengo a nadie en la sala de espera, sí, no tengo a nadie en la sala de espera, si no, si le daba acceso, pero no la veo, a ver, a lo mejor dile que vuelva a entrar, y ya le doy acceso, y entonces, ese burnout, me llevó a cuestionarme, todo lo que yo estaba haciendo, y si realmente, el intentar pararme, a meditar, tener un journal, escribir, darme mis chances para llorar, o sea, en la mañana, en mis rutinas de la mañana, yo lo que hacía, listo, ya está Montserrat aquí llegando, en las rutinas de la mañana, era como, tengo 15 minutos para meditar, para hacer journal, para no sé qué, para no sé cuánto, y entonces, yo trataba de hacer todo eso en un día, y decía, no, es que en la tarde, me daban ganas de llorar por algo, y decía, no, mejor lloro mañana, temprano, que tenga mi rutina en las mañanas, entonces, no, o sea, no puedes hacer eso, porque no eres un robot, eres una mujer cíclica, eres una mujer que a veces, no va a poder ser mujer alfa, y está bien, ok, entonces, ahora sí, voy a compartirles la pantalla, por favor, siéntase con la libertad, de escribirme comentarios, yo no voy a poder ver sus caritas, solo voy a poder ver la pantalla, pero si quieren comentar algo, si se sienten identificadas, con las cosas que voy diciendo, pues bueno, ahí, déjenme en los comentarios, para que vayamos, compartiendo todo esto, va, entonces, déjenme en segundo, listo, a ver, ahí confirmenme, si ya pueden ver la pantalla grande, igual, a las que puedo ver, muevan su cara, diciendo, por favor, súper, muy bien, ahí ya puedo ver sus caras, excelente, bueno, el hack número uno, que les voy a presentar, es algo que a mí me cuesta mucho trabajo hacer, pero que me recomendó, una de las doctoras, con las que, yo trabajé mucho tiempo, ella tiene una clínica integral, en Argentina, y decía, que el sol en las mañanas, antes de ver tu celular, o de hundirte completamente, en revisar, todas tus aplicaciones, todos tus mensajes, responder, ver los memes del mañana, este, compartir historias, o lo que sea, salte a recibir el sol, en tu carita, de verdad, yo lo he intentado, y a veces me cuesta mucho trabajo, a veces no lo puedo hacer, pero es algo que te va a ayudar, a mejorar tu respuesta muscular, o sea, el sol, el sol directamente en tu cara, así sin lentes, ni nada, esa es la luz, que tú, que tu biología, está esperando recibir, va a mejorar, la resistencia, en pruebas de tolerancia, va a disminuir, tu presión sanguínea, va a mejorar, la respuesta inmune, o sea, todo eso, nada más, con que te salgas, a recibir el sol, en la carita, ya sea que asumes tu carita, en la ventana, ya sea que te levantes, las que se levantan, y le ganan al sol, perfecto, o sea, pero sí cuida, que no veas pantallas, porque esa es la luz, que más te va a afectar, y después les voy a explicar, por qué traigo este outfit, en otro hack, les voy a explicar, por qué traigo este outfit, pero el sol en las mañanas, en tu carita, directo, que lo reciban tus ojos, esa es la luz, que tú necesitas ver, ok, el hack número dos, es definir, tres metas, en tu día, o sea, tres, yo sé que aquí, hay muchas, que son súper, ya súper high productive, y que son súper productivas, y que se levantan, y hacen un millón de cosas, y qué chingón, acuérdense que también, no vamos a definir nuestro valor, y eso es algo, que yo me repito todo el tiempo, no voy a definir mi valor, en las cosas que yo hago, porque entonces caigo, en la adicción, de estar haciendo constantemente, para sentir que valgo, y a mí me pasó, o sea, de repente era como, tachar y tachar y tachar cosas, y yo era fan de las listas, y sigo siendo fan de las listas, pero de repente era un momento ya caótico, donde esas listas, ya no me llenaba llenarlas, ni tacharlas, tenía que seguir poniendo cosas, para yo sentir que si mi lista, era súper grande y súper larga, entonces si valgo mucho, entonces si puedo hacer muchas cosas, y entonces cuando estoy en una fase, hormonal, en donde no soy capaz, ni de hacer tres cosas, y donde dice, donde a veces no me puedo ni levantar de la cama, no voy a valer lo mismo, no, necesitamos como quitarle todo ese valor, a las cosas que hacemos, y darle el valor, a lo que realmente somos, cuando no estamos haciendo las cosas, y ese es un nivel como, un poquito más avanzado, en el que yo estoy trabajando también, y no me siento así como de, uy, si yo ya me súper admiro, y valoro por lo que soy, no por lo que hago, pero al menos tres metas, lograr en tu día, por favor, quédate con eso, para que te sientas, realmente que estás haciendo, que estás siendo productiva contigo misma, ¿no? o las metas más importantes, las que alcances a hacer, así sea, bañarte, hablarle por teléfono a alguien, y comer, vital, ¿no? Así, tres, muévete, mueve la energía que hay en ti, ¿por qué lo pongo? A ver, yo sé que aquí muchas siguen a Brenda, y a lo mejor traen esta, esta súper disciplina, de pararse, ir al gimnasio, correr, como yo lo hacía, tienes tus prácticas de movimiento, que te hacen, que ya no necesitas recordatorio, ¿no? Ya más bien el cuerpo te pide que te muevas, y a mí me pasa, ¿no? Que de repente no he hecho gimnasio, o algo en el día, y es como me salgo a caminar, porque ya me da algo, si no me salgo, pero es eso, hay una energía que está dentro de ti, hay toda energía acumulada, no sé a qué se dedican, igual si pueden ponerme en los comentarios, a qué se dedican, déjenme ahí, yo soy escritora, yo soy bailarina, yo soy community manager, yo soy, veme poniendo ahí en los comentarios, a qué te dedicas, pero si estás trabajando en entornos digitales, mamita, somos sedentarias, así, aquí la nutrióloga no los va a confirmar, pero somos sedentarias, entonces, ¿cuál sedentarias? Que estamos en la computadora todo el día, la mayor parte de los días, pues obviamente necesitamos, a ver, aquí ya me están poniendo, ¿no? Manicurista, terapeuta física, estudiante, administra, a ver, manicurista, está sentada, terapeuta, a lo mejor estás parada, ¿no? Haciendo aquí el movimiento de los músculos, de los huesos, emprendedora digital, está sentada, repostera, parada, todo el día seguramente, administradora de empresas, siempre está sentada, me da ansiedad y debo caminar, a eso voy, y a ver, este de muévete, mueve la energía que hay en ti, aplica para todo, o sea, de verdad, a mí, una de mis doctoras que les recomiendo mucho que sigan, se llama la doctora Steph, ella es muy buena, me ha ayudado mucho como en temas de medicina integrativa, es decir, o sea, enfocada en tu bienestar en general, maestra de preescolar, uf, seguro andas en chinga, soy mantenida, bueno, ahí depende, ¿no? Puede que haya mantenidas que son activas, mantenidas que están sentadas, no lo sé, pero aquí depende mucho como, si tu actividad física constantemente es estar sentada, muévete, y ojo, aplica, ella me, la doctora a la que les estoy hablando, ella siempre me decía como, Lau, ¿te emociona lo que te acabo de contar? Y yo, sí, güey, porque pues luego hacíamos como proyectos juntas, ¿no? Y yo le decía, sí, sí me emociona, y me decía, muévete, celébralo, o sea, literalmente haz esto, ¿no? O sea, literal, muévete, para eso es tu cuerpo, para que te muevas, para que acá lo muevas, lo disfrutes, y también, cuando tienes como un coraje, cuando haces como, como de verdad que tienes como, haces un coraje, hablaste con alguien, algo no te cayó bien, te estresaste, sacúdete, y de hecho así se llamaba este hack, sacúdete, pero como que dije, no, escucha medio raro, ¿no? Entonces mejor muévete, pero literalmente sacúdete, o sea, así, así sacude tus manos, o sea, a ver, en este momento es así, las que se puedan parar, por favor, hagan lo mismo, y así, literalmente, sacúdete, así, así como perrito, suena muy chistoso, pero eso va a hacer que tu sistema inmune se active, ese movimiento, ese ligero movimiento va a hacer que tu sistema inmune se active, se nota que yo no me sacudí por un tiempo, por eso mi sistema inmune estaba en los suelos, pero neta, o sea, eso va a hacer que el estrés que está acumulado, y que se pueda acumular en una zona de tu cuerpo, porque eso es real, y esa es la base de las enfermedades, si tú te sacudes, vas a hacer que el estrés literalmente se salga, y si tú le haces así, literalmente, vas a hacer que ese estrés se salga de tu cuerpo, de verdad, me lo han dicho científicas, así, científicas me han dicho, muévete acá, que sientas un corajito, sacude esa energía, ahora, el hack 4, tiene que ver con mindful breaks, alguien de aquí, soy mamá de un niño de 5 años que me trae en chinga, perfecto, no eres sedentaria como no soy, ¿alguien de aquí sabe lo que significa la palabra mindfulness? Déjenme en los comentarios, si sabes lo que significa la palabra mindfulness, la has escuchado, medio te imaginas, medio esperas saber más o menos qué significa, el hack número 4, tiene que ver, y se llama mindful breaks, y así lo puse, porque ese es como mi recordatorio de todos los días, abre tus sentidos, mindfulness significa estar en el presente, ya, así, así de plano, estar en el presente, si tú en este momento, ojo, aquí no voy a juzgar a nadie, yo también estoy haciendo muchas cosas de repente, pero si tú en este momento estás aquí, escuchándonos, y también estás haciendo otra cosa, ojo, les digo sin juicios, tu cuerpo, tu atención está dividida en dos cosas, y si tú además de estar aquí, estás en otra cosa y en otra cosa, tu atención está dividida en tres cosas, no voy a decir que es bueno y malo, no voy a juiciar, ya les decía, ¿no? no hay juicios, pero tu atención está dividida, y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotras, de las que estamos aquí, la mayoría de las que nos gusta hacer muchas cosas, pues, ¿cómo haces muchas cosas? Pues, haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Hace rato yo le hablé a Brenda y le dije, es que estoy descargando el súper, ¿no? Y entonces yo estaba desinfectando las fresas, pero al mismo tiempo estaba meneando la vena, y al mismo tiempo estaba guardando las cosas en el refri, y al mismo tiempo las estaba limpiando, ¿no? ¿Y cuántas de aquí no hemos hecho varias cosas a la vez? Déjame aquí en los comentarios, o di que sí, o levanta tu manita, si no has hecho varias cosas a la vez. Bueno, tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer varias cosas a la vez, y tu atención ya está acostumbrada a estar dividida. Cuando tú concentras todos tus sentidos en una sola cosa, cambia el enfoque de tu sistema nervioso por completo. Tu sistema nervioso, aquí les voy a contar un poquito de la fisiología, y de cómo funciona tu sistema nervioso, ese que regula todas tus acciones, ese que le dice a tu sistema inmune, enfermate, no te enfermes. Tu sistema nervioso se encarga de dos cosas, luchar, así literalmente, luchar o huir. Eso es lo que se dedica a tu sistema nervioso. Ante un evento, o te congelas, y te vas, o atacas. O sea, para eso fuimos programados desde que éramos cavernícolas, desde ahí se gestaba todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa si tú dedicas toda tu atención plena? y eso es como que uno de los recordatorios de mi novio siempre todo el tiempo, es disfruta el momento presente. que si te fuiste al parque a trabajar, cierra tu compu, apaga o pon en el mío tu celular, o escóndelo por ahí de ti misma, y ve el parquecito. Que si vas a ver una peli, ve la peli completa. Que si vas a estar en un... O sea, pero a ver, yo sé que hay veces que no vas a poder hacerlo, ¿no? O sea, yo te digo, yo soy de esas. Yo estaba picando la fresa y poniendo, o sea, se aprovecha el tiempo, sí. Time is money, sí, estoy de acuerdo. Pero, tienes que tener mindful breaks en tu día, para conectar tus sentidos. Y una práctica rápida de mindfulness es, todas nos aprendimos los sentidos, ¿no? O sea, ya desde el kinder, desde la primaria, de que vista, olfato, ya sabes, tacto, ¿no? O sea, todas sabemos cuáles son los cinco sentidos. Cada que estés, o cómo, va a darte un mindful break. Conecta. Así, ahorita, si yo te pregunto, ¿qué estás oliendo? Como que, hasta, hasta inspiras, ¿no? Y dices, ¿a qué huele? O sea, si yo te digo, ¿a qué huele? Tal vez dices a mi perfume, tal vez dices a la avena que estoy cocinando, a mi niño, a la paleta del niño, a la basura que no he sacado, no sé, o sea, a lo que huela. Pero tu cuerpo ya se está enfocando en tu sentido del olfato. Y es súper básico, yo sé, o sea, yo todo lo que te estoy diciendo no es nada del otro mundo. Si yo te digo, ¿cómo se siente cuando estás descalza? Quítate los zapatos. O sea, neta, neta, si quieres tener una, suena súper guay, si canesto, pero si quieres tener una actividad mindfulness, quítate los zapatos y ya estás. O sea, de verdad, y yo pensé que sabía lo que se sentía estar descalza, porque de verdad que a veces estamos las que estamos en la computadora todo el tiempo, que son emprendedoras digitales, diseñadoras, estudiantes, lo que sea, estás en la compu, todos tus sentidos están apagados, porque estás enfocada con la vista, nada más. Pero si te quitas los zapatos y te atreves a tocar el piso, y te atreves a sentir cuáles son las texturas, que ya sentiste la tierrita, que no barriste, que ya sentiste la alfombra, que ya sentiste el tapete, que ya sentiste todo esto, eso, tus pies ya están activándose. Y yo sentí que sabía lo que era andar descalza hasta apenas tres semanas en México, en Amatlán, Morelos, atravesé una montaña descalza y fue la mejor experiencia de mi vida y la peor al mismo tiempo, porque no sabía. Yo llevaba mis zapatitos de agua y de río y no sé qué, muy poderosa. Les digo a mis amigas, yo empecé en acá este, en Chico Explorador y terminé siendo una amazona así descalza, porque las chicas de ahí me dijeron, oye, es que venimos como a un tema de ritual y a conectar con la tierra, nos vamos a quitar los zapatos, ¿gustas? Y yo, órale va. Entonces de repente empiezo a caminar sobre las piedras y siento las piedras y yo nada más iba a concentrar en el dolor que sentía en mis pies y yo decía, qué pinche necesidad tengo de venir descalza trayendo mis zapatos en la mochila. Pero fue eso, ¿no? O sea, era el estar completamente desconectada de cómo se sienten mis pies, las plantas de mis pies con la tierra. Mira, aquí dice Kailin, me pasa, luego llegamos y mi pareja me pide tiempo y le digo que sí, pero después ya estoy pensando qué debo hacer, qué voy a guisar, es difícil y entiendo por qué se enoja. Hermana, te entiendo, te entiendo, ya sé, a mí también me pasa, pero mira, acuerdos, acuerdos y respetar tus propios acuerdos. Si quieres, amor. No. Y este, y pues bueno, aquí lo importante es tus recordatorios en momentos de ansiedad. Hace rato por ahí leí la palabra ansiedad y es una palabra que a mí siempre me trae y me conecta con lo que mi esencia me quiere decir. Y no quiero llevarme mucho tiempo en este, en este hack porque todos los demás también son importantes, pero hoy en la mañana me llamó una de mis amigas más cercanas y me dijo, estoy en una crisis de ansiedad. Y no sé si alguien de aquí ha tenido su primer crisis de ansiedad, su primer ataque de pánico, por favor, díganmelo para no sentirme cada la única sola en el mundo y avergonzada. No, pero para nada. O sea, realmente una crisis de ansiedad es tu sistema nervioso colapsado. O sea, tu sistema nervioso colapsado. ¿Por qué? Por tanta demanda, por tanta sobrecarga, por tanta presión, por tanto estrés. Exacto. Entonces realmente si has vivido ansiedad, sabes lo que se siente. O sea, sabes lo que se siente esta taquicardia, sabes lo que se siente no poder respirar, sabes lo que se siente el tic en el ojo, sabes lo que se siente el miedo, el dolor en el pecho. No, no manches, o sea, es horrible y es horrible. Y sí, te entiendo, Karina, a mí también me pasa, ¿no? Es como de no poder respirar. Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Pues en ese momento te concentras en tus sentidos. ¿Cómo se siente mi corazón? Y tocas tu corazón y lo escuchas. ¿Va rápido? Güey, ¿puedes escuchar mi corazón? A ver, y te concentras. Y yo sé que es difícil, pero bueno, después si quieren, luego podemos invitar a alguien o puedo prepararles algo para abordar específicamente los momentos de ansiedad. Pero bueno, lo importante es que para no llegar a ese punto de colapso de tu sistema nervioso, durante el día, es importante que tengas mindful breaks. Entonces, todos los días, ponte una alarma, así, en tu momento más workahólico del momento, en donde más estás en chinga, ahí ponte una alarma para que te acuerdes de un mindful break. Y entonces te salgas a caminar y agarres la vía más larga de donde te deja el camión, donde vas a agarrar el taxi, te vayas al café que está más lejos, no sé, hagas algo, ¿no? O sea, yo de repente he hecho que al mediodía, porque como acá en donde estoy, yo estoy en California, tengo dos horas menos que México, entonces, pues bueno, aquí todavía es un poco más tarde, es tarde de hecho, apenas van a ser las siete. Entonces, yo empiezo mi día muy temprano y a veces cuando trabajo con países como Argentina, tengo que despertarme a las tres de la mañana, entonces de repente mi ciclo circadiano se mueve muchísimo, entonces yo me estoy durmiendo tarde, me estoy durmiendo nada y es un relajo, entonces es normal que mi cuerpo se estrese y que entonces llegue un momento de colapso por toda la presión que venimos hablando. Entonces, para eso, mindful breaks, ¿ok? Abre tus sentidos. Ah, cinco. Apenas una empresaria con la que estoy trabajando, muy exitosa, que luego les quiero presentar, me dijo, Laura, si las personas, el momento de mayor compromiso consigo mismo que puede tener alguien es escribir un diario. ¿Cómo empiezas a ser disciplinada? Escribe un diario, todos los días, diario, literal. Si eres capaz de escribir un diario o un journal, como le quieras decir, de la forma estéril, ¿no? Si le dices de la forma estéril, le dices journal como yo. Pero si te pones a escribir un diario todos los días, vas a trabajar en tu disciplina, te va a ser más fácil hacer cosas por ti. Entonces, comienza a escribir un diario y ve tú, tú misma, tú solita, chécalo. ¿Cómo puede ser? En papel, a mí se me acomoda mejor en la computadora porque como que me siento más inspirada de escribir así, no sé si a quién le pasa lo mismo, pero ese es el proceso de autoescucha más valioso. Más, más, más valioso. Si tú te quieres escuchar, si quieres escuchar tu mente y darle una fuga, es el proceso de escucha más valioso escribir un diario. El hack número seis son los lentes de luz ultravioleta. Es este outfit que me traje. Oye, de que no venía preparada, pero ahí les traigo mi link de referido para que compren los suyos. Ah, no es cierto. No, pídanselo en Amazon, son literalmente lentes bloqueadores de luz azul. ¿Por qué? Porque la luz azul, que es la que estamos teniendo en este momento en nuestras pantallas, son las nueve de la noche en México, ¿cierto? Si son las nueve de la noche en México y tú sigues viendo pantallas de luz azul y te vas a dormir en dos horas, mamita, ya se afectó la producción de melatonina, que es la hormona que regula el sueño y que es la hormona encargada de mandarte a dormir. Entonces, si no quieres tener problemas para dormir, díganme aquí quién ha tenido problemas para dormir que les cuesta conciliar el sueño, si tú has tenido problemas para dormir, si te duele la cabeza, si sientes de repente la vista cansada para aquellos los que estamos todo el tiempo en la compu, sí, pídete unos lentes, bloqueadores de luz azul, si son más naranjas, los vas a usar, no porque están de moda, porque los puso de moda el poncho de negris y ya todos traemos nuestros lentes amarillos, no, sino que realmente vas a bloquear todas la luz azul de la tele, del teléfono, de la computadora, de la tos no dormí, híjole, el pano tos es un jarabe herbario buenísimo y la miel, miel con limón, pero sí, lentes de luz azul te van a ayudar mucho. Ahora sí, ya llegamos al hack número 7 que es el sigue tu ritmo, sigue tu ritmo, hay 4 mujeres dentro de ti y esto es lo que les platicaba al inicio, ¿alguien sabe un poquito acerca de esta teoría de que hay 4 mujeres adentro de nosotras? ¿alguien sabe un poquito de esto? A ver, díganme, no, no, sí, sí, más o menos, ¿qué es eso? ¿cómo crees? Ok, aquí ya les veo sus caritas, no, no, ¿cómo que 4 mujeres? Ok, más o menos, perfecto, a ver, rápido, porque esta es otra plática, esta es otra plática, se los juro, es impresionante, les recomiendo mucho que lean, les voy a pasar más bien al grupo el libro de Miranda Gray, se llama Luna Roja, Miranda Gray habla, ok, teoría tuya, excelente, Alexandra, tú estás conectada con tu intuición, Miranda Gray y en Luna Roja habla que existen 4 mujeres dentro de nosotras y la conecta en diferentes aspectos con aspectos mitológicos, con de repente como cuentos, metáforas que nos ha presentado la historia y que nos ha presentado los cuentos, pero ¿qué pasa? Realmente, si se dan cuenta, nuestro ciclo menstrual y nuestro ciclo ovulatorio se basa en 4 fases o se puede dividir o se puede dividir en 4 fases, ¿no? Que es cuando estás menstruando, la fase menstrual, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase premenstrual. Entonces, si separamos estas 4 fases, hay diferentes hormonas ocurriendo en cada una de estas fases, ¿ok? No me voy a adentrar en cada una de ellas, son complejas y te sientes de diferente forma. Y díganme si me estoy pasando de bruja o si es la neta. Pero a ver, cuando estás menstruando, todas nos sentimos hinchadas, adoloridas, nos duele todo, te duele la cabeza, te duele el estómago, no te puedes parar, te sientes de malas, te sientes irritable, te sientes tallar y no tienes energía para nada. O sea, algunas para pararte y a veces hasta hacerte de comer, pero te sientes muy mal. Y si alguien te habla en un tono en el que no es el correcto, lo mandas a la goma, ¿no? Entonces, esa es la fase menstrual. La fase y ahí les va a las cuatro mujeres, ¿no? El libro habla de que la fase menstrual somos las brujas, o sea, semeja al comportamiento de una bruja que en los cuentos te la presentan como la malvada, como la terrible, como la que siempre está de malas, como la que... Y sí, es real. Por eso los cuentos nos presentan a las brujas así, porque realmente así nos ponemos natural. Después de cuando estás, cuando acaba tu periodo menstrual, sí o no, empiezas en una fase donde todo lo puedes, donde te sientes llena de energía, donde de repente todo es felicidad, donde, o sea, estás demasiado feliz y llena de energía y quieres hacer mil cosas y estás súper inspirada y entonces quieres conectar y hacer y esto y el otro. Esa es la fase preovulatoria. Y entonces es así como que todo te emociona, estás romántica, o sea, estás como que radiante, ¿no? La piel así bonita, todo padre. En esa fase, lo importante de esa fase es que se asemeja a la de una virgen o a la de una niña, por eso le dicen la fase de la niña, la fase de la virgen, porque eres así como esta persona, ¿no? Cuando estás ovulando, bueno, eres acá de que todas las puedes, la más sensual, te sientes pero radiante, te pones así la ropa que más, que mejor te queda, te hace sentir como que súper sensual y es la sensualidad lo que te caracteriza, ¿no? Hasta te gusta acá que te, ah, que te saboten, que no me escuchen, no, sí que me escuchen. Pero entonces te conoces más y sabes que esa es tu fase de mayor, o sea, es la fase en la que estás ovulando y es la fase donde más puedes producir cosas, hacer, donde más productividad tienes. Y por último, la fase premenstrual es la fase más larga y esa es la fase de la hechicera, porque entonces es la fase donde tu cuerpo se empieza a adaptar otra vez a la menstruación y otra vez empiezan los dolores y otra vez empieza la inflamación y otra vez empieza todo esto y otra vez va bajando tu energía. Entonces, ¿por qué demonios? ¿Por qué vas a querer hacer lo mismo de tus rutinas todo el mes si todo el mes no eres la misma persona? Y yo creo que este hack debió ser el hack número uno para que de aquí partiera toda la conversación, pero entonces de aquí entra de verdad una mayor carga de amor propio sobre ti, porque entonces si no estás siendo capaz, o sea, no te preocupes, vas a seguir siendo mujer alfa si te quedas acostada y le pides a alguien que te traiga un tecito que te traiga un pachito caliente y te atienda así como mi novio precioso que está allá atrás lo hace todo el tiempo que me sienta así porque entonces se vale que te dejes ayudar se vale o sea, te vas a sentir mal te estás desangrando que es lo que yo le digo no me estoy desangrando y no me entiendes entonces sí, mira, amor, saluda ah, no te están viendo sí, yo les voy a compartir el nombre del libro por ejemplo ahorita yo estoy en el menstrual y le estoy pidiendo que haga el agua que haga cosas porque pues yo me siento así y esta es mi única reunión del día porque precisamente quiero guardar la energía y porque no me siento al cien, ¿no? entonces se vale, se vale que pidas ayuda se vale que no seas esta mujer alfa por eso les decía al principio a ver, ayúdenme a saber qué es lo que conocemos como ser una mujer alfa ¿ok? entonces sí, yo les paso sí, no, el tema está buenísimo o sea, yo siempre que me siento así como voy al libro y cada día encuentro momentos diferentes pero lo más importante es cómo aprender o sea, ser paciente con tus fases y con tus ciclos ya de ahí parte y entonces anticiparte como la mujer alfa que eres a que si en dos semanas te va a bajar no pongas reuniones no te llenes la agenda en cueva te quédate en tu casita en tu cueva ahí donde te gusta estar donde te sientes apapachada ¿ok? ahora, el siguiente hack es el modo favorito en el que me encanta y el que por cierto muchas de mis personas ya saben que siempre estoy el modo avión el modo no molestar el no disturb toda esta si tienes iPhone o si tienes Android hay un modo que se llama el modo avión o hay bueno, el modo avión ya es una forma muy radical de decirlo pero hay una parte que puedes configurar para no recibir notificaciones para que o sea, más bien para que no te avise el celular que te están llegando mensajes ¿ok? entonces, ese es mi modo favorito la verdad, les voy honesta a mí siempre me gusta andar en ese modo porque no me gusta estar estresándome cada que me vibra o me suena el celular no me gusta o sea, a mí yo prefiero para no tener ansiedad para no llenarme de presiones más en las que ya me pongo modo no molestar ese, ese mero ese yo me lo pongo siempre las personas ya saben me tienen que llamar dos, tres veces cuando es algo urgente porque no me puedo concentrar esa es otra ¿no? o sea, si estoy haciendo algo y de repente me llega un mensaje ya abrí Instagram ya me metí a TikTok ya hice no sé qué cosa ya contesté un correo y ya me desvié de lo que estaba haciendo entonces, este hack te va a ayudar mucho a concentrarte el nueve son los pomodoros de productividad para una máxima eficiencia ¿alguien de aquí sabe lo que son los pomodoros o cómo se comen? no, ok los pomodoros son una técnica de productividad que a mí me encanta que se basan en destinar una cantidad de tiempo para hacer una acción determinada una cantidad de tiempo para hacer una acción determinada ya, eso es todo ¿qué es lo que puedes hacer? o sea, tú puedes por ejemplo si todavía ahorita te faltan dos pendientes si tienes que lavar la ropa si tienes que secarla si tienes que lavar los trastes si tienes que hacer algo si tienes que mandar un correo tu mente se va a enfocar más eso está también comprobado científicamente si tú le pones una cantidad de tiempo determinada a esa actividad porque si no te quedas eternamente haciendo algo que se queda a medias y que no terminaste de hacer y díganme si a alguien más le ha pasado que de repente dejas cosas para el otro día porque no, pues mejor mañana las hago pero ¿en cuánto tiempo te puedes echar los trastes? por más que sean no sé de qué tamaño sea tu tarja pero no te vas a tardar más de una hora ni más de media hora a lo mejor son siete minutos a lo mejor son diez minutos ponte un pomodoro y si eres de esas que te gustan hacer dos cosas al mismo tiempo échate un podcast mientras lavas los trastes ¿no? o sea pero a lo que voy es define una cantidad de tiempo y entonces también puedes decir a ver solo tengo 15 minutos para hacer esta actividad solo tengo 15 minutos en cinco minutos voy a atender mi cama ya te pones el timer pum tienes su cama y no te distraes haciendo otras cosas ¿no? entonces a mí los pomodoros me ayudan muchísimo a organizarme y a saber que termino las cosas en el tiempo que las dije y ya por último una meditación del corazón de verdad que esto suena muy 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 bonito muy romántico yo te recomiendo mucho no sé de aquí ya quien haga meditaciones ponme por ahí si ya has meditado alguna vez en tu vida si te has intentado concentrar pero a mí las meditaciones me han ayudado muchísimo a bajar mis niveles de ansiedad muchísimo hacer esta persona que se pone más en atención plena hacer esta persona que trata de conectar y que se dispone a conectar las cosas que hace meditar de verdad me ha ayudado muchísimo me ha ayudado a escucharme me ha ayudado a bajar este estrés que a veces tengo y es muy sencillo ¿no? o sea literalmente puedes meditar contemplando y me van a decir no sé si se van a preguntar como yo cuando la primera vez me dijeron contempla ¿qué es contemplar? quédate viendo las plantitas quédate viendo el pasto quédate viendo las nubes eso es meditar o sea si tú estás contemplando algo por cinco minutos ya meditaste ya pusiste atención plena en las nubes ya pusiste atención plena en las plantas las florecitas las estás oliendo contempla y si no pues bueno en Spotify hay un canal que me encanta que se llama Si Medito si quieren también se los paso al grupo al costo se los paso al grupo y Si Medito a mí me ayuda muchísimo porque tiene meditaciones de cinco minutos de siete minutos fue de los primeros canales que yo empecé a seguir y entonces Si Medito literalmente te pones una meditación de cinco minutos cierras tus ojos y la meditación te va guiando son meditaciones guiadas no tienen nada que ver con poner tu mente en blanco con o sea jamás vas a poner tu mente en blanco cuando estás meditando de verdad es muy difícil o sea nadie lo ha logrado entonces no o sea lo único que vas a poner atención es en lo que estás escuchando y entonces el audio te va a decir ve el mar imagínate cuando tú estás llegando del mar son como como visualizaciones guiadas puedes empezar con visualizaciones guiadas entonces estás enfocada en tu imaginación en creando nuevos escenarios para sí desconectarte un poquito del estrés que estás viviendo en ese día o de la presión que estás viviendo entonces meditar te va a ayudar muchísimo a literalmente conectar contigo y además está comprobado científicamente que meditar se va a encargar de regular tu variabilidad cardíaca los latidos la frecuencia de los latidos de tu corazón es la que marca muchos padecimientos muchos es la base de muchos padecimientos entonces de verdad si tienes un espacio si quieres seguir fomentando tu amor propio yo te recomiendo que medites con el corazón que pongas tu intención en esas meditaciones que estás escuchando porque esa va a ser la base de todo tu día esa va a ser la base de todo lo que estás haciendo por ti así sea las metas que te hayas puesto así sea la disciplina que quieres comentar entonces pues bueno yo llegué hasta acá me dio me dio mucho gusto compartir con ustedes estos 10 hacks que son para mí como un resumen de lo que para mí significa llevar una vida consciente saludable y en bienestar en todos los aspectos para mí como mujer alfa y me dio mucho gusto platicarlas con ustedes aquí está el correo de mujer alfa si tienen alguna duda si les gustaría que hiciéramos algo algo más tenemos también un podcast les voy a dejar también el capítulo que ya grabamos con mi querida Barbie yo siempre le digo Barbie con mi querida Brenda que está buenísimo y que habla igual sobre la autoimagen platicamos por ahí chismecillos que no se van a querer perder y pues bueno para mí fue un honor estar con ustedes en este formato chismito espero que alguno de los hacks les haya quedado si hay alguno que les gustó me avisan a ver cuál fue el que más les gustó y yo encantado de estar aquí pues muchas muchas gracias la verdad es que desde que platicamos en Whatsapp y pudimos como concretar el tema y demás yo sabía que les iba a encantar aparte que te conozco pues o sea que realmente no seguimos a lo mejor no somos amigas de que ay si todo el tiempo te veo y demás es más o sea nos conocimos hace años y de ahí nos hemos visto una sola pero estamos de que al pendiente de redes sociales una de la otra entonces te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y que hayas compartido con nosotros este conocimiento a lo mejor nosotras nos vamos desde un tema más disciplina más esto y tú eres una mujer que está trabajando mucho en el tema conciencia entonces te agradezco mucho que nos hayas compartido este espacio este ratito de tu vida gracias a ustedes bueno yo las dejo me tengo que ir porque dejé aquí la vena a la mitad me encantaría quedarme a la sesión pero aquí voy a seguir escuchándolas y pues bueno cualquier duda les voy a dejar todos los recursos en el grupito de Whats y nos vemos en la próxima gracias Lau bye oigan pues ay que padrísimo verdad yo sabía créanme que yo la primera es que yo sabía por ahí por ahí me iban con este ya este que les iba a encantar el tema y lo que les decía no a veces de repente yo lo que les puedo compartir a lo mejor soy yo como muy cuadradita porque así es mi personalidad que es algo que estoy trabajando chica no es algo que digas así nací así me quedo no es algo que se trabaja y es algo que vamos a ir este soltando oigan no se me vayan porque vamos con con una rifa y con nuestro último tema de rápido ok yo sé que son un que hora es ya son 9 y 18 vamos de rápido vamos con la creación de hábitos saludables ok creación de hábitos saludables por ahí este las que puedan prenderme su cámara es que me gusta mucho cuando prenden su cámara porque me siento de que más en confianza pues entonces si me ayudan prenden su cámara se los voy a agradecer mucho hemos platicado ya en otras ocasiones que empezamos de menos a más empezamos con cosillas pequeñas yo les decía en nuestra primera plática para las que tuvieron la oportunidad para las que no vamos a remarcarlo puntualmente yo les decía un hábito realmente saludable que tienen que hacer sí o sí al despertar extender su cámara y de hecho platicamos del libro ¿se acuerdan? para las que estuvieron para las que no no se preocupen pero es lo primero que debes de hacer es que tengo una cara de enfermedad no te preocupes preciosa no te preocupes lo primero que debes de hacer de ahí va a partir todo tu día ¿ok? entonces me voy a levantar voy a atender mi cama ahorita la olla les dijo otro otro hack que debemos de hacer ¿no? y vamos a ir complementando yo les dije hagan una checklist de lo que deben de hacer al despertar ¿ok? ojo hemos platicado mucho acerca de un hábito saludable cuando me refiero a un hábito saludable no es dieta no es ejercicio esto lo vemos en asesorías en asesorías personalizadas llámenme para eso estamos no pero no me refiero a un hábito saludable cuestión dieta y ejercicio me refiero a un hábito saludable que nos haga bien a nosotras ¿ok? entonces vayan haciendo su checklist de qué es lo primero que deben de hacer si no hacen ejercicio ok está bien qué es lo siguiente que voy a hacer que sea saludable para mi cuerpo para mi mente para mi alma para mi corazón entonces voy a hacer un checklist a ver vamos a admitir aquí Elena ok sale ojo estos se tienen que volver hábitos hablamos ya de la teoría de los 21 días de que en 21 días si haces todo por 21 días se te va a volver un hábito sí pero tal vez es más parte de la rutina que justamente va a pasar lo que les dijo si en algún momento llego a fallar porque me siento cansada o porque ayer me desvelé trabajando de fiesta o como sea que lo hayan hecho al otro día va a ser peor la carga de conciencia que ya después en otra ocasión hablaremos de esto pero va a ser peor porque estamos tan acostumbradas a una rutina realmente no es un hábito saludable que es aparte de nosotras es parte de lo que hacemos por inercia entonces pues sí de nada les va a servir hacerlo 21 días y que se les quede como una rutina y cuando de repente no podamos cumplirla no sabemos para dónde correr a oye tengo un hábito saludable de que diario me levanto a las 8 de la mañana a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana para que me dé tiempo a hacer las cosas sabes que ayer me desvelé me desvelé trabajan me desvelé como sea que se hayan desvelado no pasa nada si un día me levanto a las 9 o a las 10 no se va a caer el mundo yo sé yo sé que el mundo nos necesita y yo sé que muchas veces lo que platicábamos hace rato muchas veces nos sentimos la mujer maravilla y queremos hacer todo y para las que tienen hijos y para las que tienen negocios y creemos que con un día pues ya va a valer que nuestro trabajo de meses de años no no pasa nada ok entonces obviamente aquí entra parte de lo que hemos platicado en conversiones anteriores no hablan mucho de la autoexigencia y decir pero es que me tengo que levantar bueno debemos encontrar un balance y aprender a diferenciar entre rutina y un hábito que sea parte de nosotros ok ¿cómo comienzo creando hábitos saludables? empezando por mi persona ya sea me voy a hacer un skin care ¿no? a lo mejor es una cosa que nos lleva de verdad 5 o 10 minutitos antes de dormir pero es algo para ustedes es su tiempo voy a empezar con hábitos saludables que sean para mí bueno me voy a tomar voy a tomar agua yo les dije estoy trabajando en eso ¿se acuerdan? desde la primera yo les dije yo no tomo agua es algo en lo que he estado trabajando ¿no? y a lo mejor ya bueno mi vasito mi vasito es como lo que yo tengo ahorita de meta y digo va ahí voy es porque ya el próximo mes que nos veamos o dentro de 15 días ya sean 3 4 vasos ¿no? pero es algo que estoy trabajando pues que yo sé que a mí me hacía falta ¿no? que voy a hacer un hábito saludable para mí va a ser tomar agua un hábito saludable para mí va a ser vitaminarme un hábito saludable cosas que vayan enfocadas en mi persona no físicas ¿ok? no arreglarse el pelo eso va después primero cosas que me nutran como persona de adentro hacia afuera ¿ok? es muy importante que tomemos en cuenta esto porque yo se los yo se los he hecho en una historia recientemente yo antes era me arreglo las uñas las pestañas el cabello todo me arreglaba todo tema físico ¿no? pero yo por dentro yo no estaba tratando mi ansiedad yo no estaba tratando mi TCA yo no me estaba vitaminando ¿cómo? ¿no? yo estaba así me maquillo todos los días para verme muy bonita pero no estoy cuidando mi piel ¿cómo? ¿cómo vas a empezar primero por lo de afuera si tienes que estar bien tú? la creación de hábitos saludables son con nosotras mismas primero con nuestro ser con nuestra salud ¿ok? yo siempre les digo y es algo que se los voy a repetir diariamente hasta que me cante siempre que vayan a tomar la decisión de hacer ejercicio de llevar un plan de alimentación que sea por su salud y en el podcast que hice con Lau si tienen la oportunidad de verlo les vamos a mandar el link y yo se los dije que sea desde una conciencia conmigo misma que no sea por un estándar que no sea por un quiero estar flaca que no sea por un quiero estar en alguna no les va a funcionar ¿por qué? porque estoy voy a estar motivada un ratito me va a motivar el verme en alguna un ratito nada más pero no me va no me va a motivar no va a ser un un transporte para lo que yo quiero hacer ¿ok? si van a tomar la decisión de hacer alguna de estas cosas que sea desde un tema salud es decir quiero moverme quiero estar saludable quiero tener mejor la piel etcétera 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 ¿ok? todas las decisiones de hábitos saludables que ustedes tomen deben de ser primero con un bienestar hacia su persona posterior a un tema físico porque obviamente obviamente nos gusta la vanidad ¿no? y obviamente queremos vernos lindas y queremos estar bien mamis claro y se vale y eso y eso va a ser parte de ese motor que nos haga levantarnos diario ¿no? pero siempre la decisión consciente va a ser con nuestro ser con nuestra salud con nuestra calidad de vida ¿ok? de nada me va a servir que yo esté de fiesta y que yo viva mis veces y eso se los voy a decir porque es algo que me resuena mucho ¿no? que me dicen de que es que disfruta es que este los 20 son para disfrutar y para salir y no sé qué nada me va a servir disfrutar yo 5 o 10 años si en unos 15 años o menos voy a estar con un chingo de enfermedades por que yo tomé alcohol porque yo me desvelé porque yo no hice nada ¿no? o un tema económico porque yo me la pasé de fiesta y nunca generé nada ¿ok? entonces siempre esta creación de hábitos yo les podría dar una lista y decirles tiendan la cama ahorita lo que nos dijo Lau salgan al sol hagan ejercicio desayunen bien antes de salir tomen 2 litros de agua o sea les puedo dar toda una lista inmensa pero no es a lo que queremos llegar porque esos hábitos tienen que ser parte de ustedes y tienen que ser decisiones hacia su bienestar y algo que que también a lo mejor ya están cansadas quienes están en el día y ya están cansadas de bueno porque cada vez que me dicen es que ya me hartó el pollo es que no sé qué miren para empezar ni se quejen ni ya porque trato trato de hacer siempre todo muy balanceado para que no pasen estas cosas porque obviamente como ya lo ya lo mencionó Lau tenemos muchos ciclos durante el mes entonces por ejemplo yo cuando trabajo con los hombres yo se los decía la vez pasada yo con los hombres les puedo mandar arroz y pollo cinco comidas al día y se lo van a comer y no me ponen un pero pero obviamente yo sé que a nosotras no nos puedo poner eso porque me voy a hartar porque de repente quiero algo dulce porque ya me ha ansiado de algo dulce ya me ha ansiado de algo salado o sea yo tengo que moverla ahí para que ustedes y para que nosotras porque porque hablo hablo de de nosotras nosotras todas este tengamos realmente un un balance en nuestras vidas y podamos de repente comernos algo dulce y podamos de repente comernos algo salado ¿saben? vaya en una excepción que alguien me diga quiero competir a vecino pues si te vas a comer tu pollo las seis comidas ¿no? pero en caso de que no este y Alma lo sabe Alma Alma también compite entonces este pues ahí sí ya no ya no hay falla ¿no? pero ya también va a ser una decisión de ustedes pero mientras no sea así vamos a tratar de que todo tenga un balance en nuestras vidas ¿vale? entonces ese ese checklist que hicimos la vez pasada y que a lo mejor lo podemos empezar a implementar ahorita que sepan que nosotros vamos a ir tachando las cosas que hagamos pero que tengan en cuenta que esto va a variar mucho de cómo no de cómo estemos de cómo estemos emocionalmente físicamente no sé ahorita no sé quién está enferma obviamente no se va a levantar mañana a las 5 de la mañana en el frío a correr 5 kilómetros pues no o sea por ahí también entonces o sea debemos de ser conscientes ¿no? por eso tenemos que adaptar esos hábitos saludables a un estilo de vida no sólo a decir ah pues solamente ahorita porque estoy en un proceso de crecimiento no vas a estar en proceso toda la vida todo el tiempo estamos aprendiendo todo el tiempo estamos evolucionando y yo puedo estar muy bien ahorita pero yo sé que en una hora a lo mejor es más ahorita yo entré a lo mejor creyendo que yo estoy muy bien y ahorita con lo que nos dijo Lau me suenan muchas cosas ejemplo ¿no? y a lo mejor mañana vas a escuchar a alguien que te diga otra cosa y vas a aprender más y te vas a renovar y vas a evolucionar porque estamos en constante cambio ¿ok? entonces nunca se deja de aprender nunca terminamos de conocernos y es algo bien bonito porque tenemos ese poder tenemos un poder de adaptación que está bien padre pero a veces lo usamos para mal ¿eh? y tenemos también un poder de evolución y ese poder de evolución es bien bonito porque conocemos muchas otras partes que a veces creíamos que eran imposibles ¿no? yo por ejemplo cuando empecé a competir yo jamás me imaginé cambiar de categoría a hacerme más chiquita porque yo creía que mi genética no era de ser delgada yo toda la vida creí eso y yo siempre dije yo nunca voy a hacer una bikini porque mi cuerpo no da para eso y de repente cuando me vi así chiquitita que ojo les estoy hablando de un tema que no es sano ya después hablaremos de eso ¿no? pero del verme chiquita digo guau el poder de la capacidad que tiene mi cuerpo de llegar a esto ¿sabes? y es y créanme que es una de las cosas por las que yo compito al ciento por ciento porque yo digo guau me gusta ver hasta donde mi cuerpo es capaz de llegar obviamente cuidando siempre mi salud y demás ¿no? pero pero me gusta conocerme me gusta de repente que cuando yo digo chin es que este mes no tuve trabajo ¿no? o sea ¿de qué bajo? pues es que de repente usamos palabras que ya socialmente son muy comunes para nosotras y que debemos de cambiar porque atraemos eso acuérdense pero de repente a lo mejor el trabajo está como que flojillo ¿no? yo ching ¿y ahora qué voy a hacer este mes? ¿no? digo a ver no puedo hacer esto y esto y esto y esto y ya o sea la preocupación me dura a mí de que unos minutos porque ya estoy pensando en qué voy a hacer o cómo lo voy a solucionar o cómo voy a evolucionar para que no me vuelva a pasar porque no quiero volver a caer en esa situación de nada te va a servir que tú pienses qué hacer y el otro mes este es igual ¿estamos de acuerdo? ¿qué voy a hacer para ya no volver a pasar por esto? ¿qué voy a hacer para no volver a sentirme así? pasa lo mismo ahorita lo vimos es un tema económico va a pasar lo mismo con nuestra salud va a pasar lo mismo con nuestra calidad de vida va a pasar lo mismo con nuestras relaciones lo que les decía ¿no? o sea si yo si yo sigo permitiendo este tipo de cosas va a estar afectando a lo que yo haga en cada rama de mi vida y puede sonar muy fuerte y puede sonar muy tajante pero quiero que así rápidamente ustedes volte o sea no literalmente volteen pero hagan ese escáner ¿no? mentalmente de su círculo con el que se rodea de las personas con las que más se rodean a diario a lo mejor no físicamente a lo mejor vía redes a lo mejor vía teléfono a lo mejor cada mes a lo mejor no lo sé pero que hagan ese escáner de su círculo su círculo debe de estar evolucionando si ustedes creen que conocen a su amigo que conocieron hace 10 años cambien de amigo porque ese amigo ya debió de haber evolucionado en 10 años y siempre deben de estar conociéndolo y siempre deben de ser cosas nuevas entonces hagan siempre mantengan su círculo de esas personas que están creciendo que se están renovando que están generando y con generando me refiero a todo a todo a dinero porque para quien diga que el dinero no da felicidad hace ratito vi un meme ¿no? quien diga que el dinero no da felicidad ahí les habla la salud ahí les habla la ropa ahí les habla los zapatos y díganme si no les da felicidad ¿no? entonces debemos debemos de rodearnos de gente que esté generando que esté generando dinero que esté generando un impacto social necesitamos gente que deje huella en la vida de los demás si te vas a rodear de personas que estén pensando en qué van a hacer el siguiente fin de semana para irse de fiesta cambia de círculo por lo que más quieras antes de que sea muy tarde y caigas en eso no está mal y yo no les digo ciérrense y solo trabajen y solo generen y solo hagan ejercicio no debemos de aprender a disfrutar sí pero pero no no ese tema borrachera no ese tema de verdad o sea me ha tocado gente que yo llego a ver en la calle de mi edad o sea de compañeros de la primaria secundaria y yo digo ¿será que yo me veo así? o sea y no malamente o sea no lo digo en mala onda pues pero me refiero a que obviamente son personas que no han cuidado de sí mismos ¿por qué? porque están en la peda porque están en el desmadre porque están en un trabajo que neta los está absorbiendo machín etcétera etcétera entonces aprendamos a cuidar mucho nuestra con quien compartimos nuestra energía ya lo habíamos platicado compartan siempre su energía y rodense porque al final es como todo ¿no? ustedes nosotros también nos robamos la energía de los demás eso es una realidad así como se roban la nuestra así nos robamos la energía de los demás nosotros entonces que la energía que nos robemos de nuestro círculo sea positiva para nuestro crecimiento por aquí puso Hanna amar es poder exactamente cuando amamos lo que hacemos cuando nos amamos a nosotras mismas vaya es más fácil les voy a poner un ejemplo a lo mejor como más superficial ¿no? pero cuando ustedes aman a un vato obviamente hacen hasta lo imposible por estar ahí me incluyo ¿no? porque decimos de verdad yo lo amo yo estoy enamorada bueno con esa misma fuerza se van a amar a ustedes mismas con esa misma fuerza vamos a permitirnos sentir a permitirnos vivir a permitirnos ser mejor que ayer ¿no? así como permitimos tantas cosas vamos a permitirnos darnos la oportunidad de ser mejor que ayer ¿qué les parece? aferrarse a estar mejor justo así como se aferran a esas personas que no les convienen así necesito que se aferren a cada una de las cosas que podemos llegar a compartir en este espacio seguro ¿no? que son cosas positivas y que son cosas que si nosotros las vamos tomando de la manera correcta las vamos a ir haciendo parte de nuestra vida y eso es bien bonito porque lejos de que ya nos estemos cuestionando ay tengo que hacer ejercicio ay tengo que hacer mis comidas ay tengo que hacer mis skin care no ay tengo que atender mi cama va a ser un ay que padre ya me levanté y ya voy a atender mi cama ay que padrísimo hoy me compré otra cosa nueva para el skin care ay lo voy a estrenar ay que padrísimo hoy me compré un outfit compré mi outfit hoy me compré un outfit para entrenar y lo voy a estrenar ¿saben? pero que sea algo que les apasione y que lo hagan parte de ustedes que es lo más padre y lo más bonito de esto tenemos el poder de adaptación adaptémonos a ser siempre la mejor versión de nosotras mismas si es que el skin como que me da flojera créanme que a muchas de las que están viendo su carita aquí les da mucha flojera hacerlo pero es algo tan sencillo que nos quita bien poquitito tiempo y de verdad de verdad me lo van a agradecer de estarse los diciendo es más les voy a poner en el grupo antes de dormir o sea todas me lo van a agradecer porque van a cuidar su carita y se les va a hacer un hábito que es bien bonito porque es su tiempo y es su espacio entonces así sean cinco minutitos me desmaquillo me pongo mi cremita mi serum tampoco es como que vayamos a tener las mil cosas yo la verdad me da un poquillo de flojera gastar en eso siendo sinceras entonces pero con cosillas que podamos ir implementando y créanme que después nos va a hacer de lo más normal entonces bueno pues esta creación de hábitos saludables realmente no tiene un inicio y no tiene un fin porque se va a adaptar completamente a la vida de cada una de ustedes cada una de nosotras tiene actividades completas y totalmente diferentes y es todavía lo más bonito de este grupo ¿no? que lejos de que yo les pueda decir sí te levanto a no hacer su cardio y una para ver quienes no tengan tiempo a veces ¿no? o quienes no les guste o quienes no puedan o quienes esto o aquello ¿no? no vamos a estar cuadradas porque estamos aprendiendo porque estamos en proceso entonces esa creación de hábitos saludables va a ir de acuerdo a ti ¿pero cómo? partiendo desde un bienestar de mi persona de mi integridad de mi amor propio desde mi amor propio voy a poder hacer todo lo que implica ahora sí mi físico ahora sí mi relación ahora sí mi familia ahora sí mis hijos ahora sí mis amigos ahora sí mi pareja ahora sí todo lo demás primero estoy bien yo primero está bien mi salud mi corazón mi mente y luego están bien los demás y así les llamen egoísta primero están ustedes y su bienestar ah que el niño está chillando sí yo sé que yo sé que muchas de ustedes a lo mejor son mamás pero créanme que va a salir peor que de repente ustedes se me enfermen porque ya ya les dio una crisis ansiedad porque ya les dio un súper problema de estrés y que ya no puedan atender a esas personas no de nada les va a servir que ustedes ahorita estén full y estén de verdad enfocadísimas a sus hijos y no se me cuiden de salud y en un año tengamos problemas de salud y no podamos hacer nada de eso entonces la creación de hábitos saludables repito va primero desde la toma de decisiones pequeñas a diario desde mi amor propio hacia afuera ¿vale? va de nuevo la creación de hábitos saludables es la toma de decisiones diariamente primero desde mi amor propio hacia afuera ¿ok? muy bien oigan tenemos un regalo el día de hoy ahorita les voy a hacer la rifa que es a ver a ver a ver a ver es que les digo que de repente yo aquí está que es un regalo de Mors Collective que es esta playerita lo estás logrando chula está bien bonita y obviamente es una frase muy ad hoc al día de hoy entonces vamos a hacer la rifa de esta playerita es muy sencillo ahí les van las este a ver déjenme lo dejo de compartir para que hagan sus caritas ahí les va cómo vamos a hacer esto bueno van a tomar captura exactamente en este momento porque obviamente las que salieron antes ya no hay rifa entonces van a tomar captura en este momento la van a mandar a mi a mi chat personal ¿sale? para que no nos vayamos a confundir que sea la rifa para las que estamos ahorita nada más ¿vale? entonces me la van a mandar en el chat personal yo les voy a asignar un número yo se los voy a avisar y vamos a hacer el sorteo ya la ganadora ya se va a dar ahora sí en el grupo ¿sale? pero para que nada más participemos participemos nosotras bueno ustedes yo no puedo ¿verdad? y luego mi amiga me hace una entonces tómenle tómenle captura ya tómenle captura y este y me la mandan por chat personal ya las tengo las tengo bastante ubicadas créanme que la verdad es que de verdad soy muy muy ¿cómo se puede decir? soy muy ubicada en cuestión caritas y en nombres entonces dice como ah si esta persona se quedó conmigo hasta el final entonces sí pero de todos modos mandenmela ¿ok? y bueno quisiera quedarme más tiempo con ustedes pero acuérdense que mi internet es robado no es cierto no hayan robado es que le hago mucha burla porque en nuestra primera plática en nuestra primera conferencia literal estaba conectada a una red que tengo que es este pues de las personas que viven de aquí junto ¿no? entonces nos falló muchísimo el internet de ese día pero no ya tenemos internet afortunadamente pero bueno ya ya es tardecito y también algo de lo que promovemos en este perfil promovemos que no se me duerman a las 4 de la mañana ¿verdad? entonces este vamos vamos a ir trabajando en eso desde el día de hoy ojo yo algo que les digo en mis historias no se esperen a que empiece el año no se esperen a que empiece la semana no se esperen a que empiece el mes ¿sale? si ahorita tomaron algo de lo que les dijo Lau algo de lo que pudimos platicar ahorita nosotras háganlo ya no necesitan a fuerza yo soy de esas yo era de esas que yo decía ay bueno para que haga yo mi agenda necesito mi agenda preciosa y para eso pues ahora que la compre o a eso ahora que me la haga mi amiga etcétera 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 no o sea empecemos desde hoy con cositas pequeñas volvemos a lo mismo son decisiones pequeñas que tomo a diario para mi amor propio desde mi amor propio ¿vale? entonces si ustedes ahorita lo que pudimos recibir entre todas nos puede por ahí sonar empecemos a trabajarlo a partir de hoy a partir de ahorita ya ¿vale? espero que hayan tomado fotillos hayan tomado algún videíto o algo y nos los puedan compartir en redes sociales yo se los dije al iniciar esto realmente está de manera gratuita para todas nosotras porque sin algún fin lucrativo porque queremos que sean parte de un espacio seguro ¿no? a lo mejor porque yo digo yo me hubiera gustado que en este proceso tener un espacio seguro y no lo tuve a lo mejor ¿no? y que podamos ser parte de una comunidad ¿no? Gracias. Gracias. Ya, ¿no? Ya todo bien. ¿Y tú qué? Ya, ok. Muy bien, bueno. Ya estábamos terminando con esta plática el día de hoy, ¿no? ¿Hasta dónde me quedé? Ya se me fue el avión. Dijen que me están troleando ustedes, se me va la onda. Muy bien, bueno, pues ya. Nos quedamos con el cierre de esta plática, ¿no? Que podamos de alguna forma adoptar algún hábito que pudimos compartirle. Si tienen la oportunidad y quieren inscribir en el grupo, ese grupo es completamente de ustedes, ¿ok? De repente hay mucha actividad, de repente se me calman un poquillo. Es un grupo para ustedes y es un espacio seguro, sin juicios desde un tema real y de acción, ¿vale? Entonces, ya las leí que ya me mandaron, ya también me llegó la notificación de que me están mandando las fotos. Les voy a asignar un número. Vamos a hacer un sorteo. Les voy a grabar el sorteo. Y va a ser la ganadora, ¿sale? Gracias a ti, Sochilga. Gracias por conectarse a todas porque hasta el final de esta plática éramos bastantes hace ratitos que me fueran desconectando, pero también entiendo que tengan otras actividades y agradezco que estén el tiempo que hayan podido el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Ojalá tengan oportunidad de interactuar en el grupo y de verdad el día que ustedes, que se decidan entre mayoría de votos, se vuelve a hacer esto. Obviamente seguimos en desarrollo, ¿no? Desde la primera, ahorita ya estamos en proceso. Ahorita ya veo a muchos que estamos ya bien, bien procesaditas, que estamos en crecimiento y en evolución. Entonces, a diferencia quizá un poco de la primera, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco y de verdad si tienen la oportunidad, yo con todo gusto se hace esto cada 20 días, cada mes, cada que ustedes lo decidan. Yo estoy para ustedes, ¿ok? Gracias a todas por conectarse, por quedarse hasta el día de hoy. Hacemos el sorteo y ojalá hayan tenido oportunidad de compartirnos algo por ahí en redes sociales. Dice, gracias a ti, hermosa. Dice, Kylen, gracias por siempre motivarnos. Gracias a ti, preciosa, que también es parte del Barbie Team. Qué gusto verlas por aquí. Gracias por todo. Gracias, Erika, por conectarte a pesar de tus actividades también. Siempre. Miranda, muchos aprendizajes. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Lau que tuvo el tiempo de compartirnos el día de hoy. Corazón para todas. Dice, Helen, gracias, hermosa, también para ti. Síganla, síganle en sus redes sociales. Está etiquetada en varias de mis historias. Está compartida la publicación para que la vayan a seguir también. Y de todos modos en el grupo les va a mandar el material, ¿sale? En el grupo cualquier duda que tengan, cualquier cosa, tienen mi número, tienen el grupo, tienen nuestras redes sociales. Entonces, bienvenida a este cambio. Hanna Castillo, me cambió el panorama totalmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por conectarte el día de hoy. Espero de verdad que este cambio a lo mejor de visión un poquito, que colaboramos todas, pues nos sirva, ¿no? Nos sirva y vayamos de esto para arriba, ¿no? Siempre en evolución y en crecimiento. Gracias por conectarse a pesar de sus actividades el lunes por la noche. Y ya, porque si no, yo me sigo aquí. Les voy a pedir un favor. La use nos fue, entonces vamos a irnos saliendo todas para que ya se les cierre su pestaña, ¿sale? Gracias, chicas. Las veo en el grupo. Cualquier cosa, pues ya tienen mis redes, mi número, ¿sale? Bye. Gracias. 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 Gracias.